No puede ser Melchor y Baltasar porque estaría muy mal que lo fuera un Ministro de Economía. Así que, Doctor Hernán Gaspar Lorenzino, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os lo demanden. Firma el acta. A continuación, firma el acta el señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Doctor Hernán Gaspar Lorenzino.